El Consejo de Gobierno ha aprobado la Estrategia Aeroespacial de Andalucía 2027, un instrumento de planificación, ejecución y evaluación de las actuaciones públicas para apoyar a este sector económico gravemente afectado por la crisis derivada del COVID-19. Dicha estrategia, impulsada por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, se financiará tanto con fondos públicos como privados. Plantea como objetivo una inversión de 572 millones de euros, de los que 293 serán fondos públicos y 279 serán de aportación privada. La Estrategia Aeroespacial de Andalucía nace con la voluntad del Ejecutivo de dotar a la industria, motor de crecimiento económico y competitividad, de un instrumento integral de planificación por su carácter estratégico y su capacidad para promover la conversión hacia un nuevo modelo productivo basado en la innovación y el conocimiento.